Hola, un saludo a quienes nos acompañan a esta hora. A menos de que usted tenga más de 150 mil colones y resuelto el tema de la niñera o por ejemplo una guardería, al contrario de algunos usuarios o padres de familia, la mayoría lo que suele es mantener a los menores al cuido de algún familiar o incluso sacar vacaciones entre los cuidadores para poder evitar accidentes en casa. Lamentablemente esta época registra un aumento de este tipo de incidentes, pero veamos mejor algunas recomendaciones. Un menor de 12 años sufrió una cortadura en su barbilla cuando cayó de su patineta mientras transitaba en vía pública junto a su amigo de 14 años la mañana de este miércoles en Heredia. El tema era un menor de unos 14 años en el cual sí presentaba unas lesiones, en el cual sí se requería un traslado al centro médico. Más que todo nosotros hacemos la atención de primeros auxilios, más que todo el controlado del sangrado. La finalización del curso lectivo genera un incremento en las emergencias traumáticas, intoxicaciones y quemaduras. ¿Dónde? La mayoría en la casa. Y es lo que uno ve en las calles. Cuando generalmente pasamos, normalmente observamos que la mayor parte de los niños están jugando, están disfrutando, pero no están guardando las medidas de protección. Entonces ahí es responsabilidad de los papás. Otros descuidos que ocurren en el hogar son las quemaduras y que producen traumatismos importantes que muchas veces dejan marca para toda la vida. ¿Qué sucede si le toca trabajar este mes mientras su hijo está de vacaciones? Tome en cuenta que llevar al menor a una guardería tiene un costo aproximado de 160 mil colones por mes, mientras que el salario legal para una niñera en casa tiene un costo de 236 mil colones. Y si desea que lo atienda fuera de la casa, debe desembolsar 184 mil colones más. Correcto. En esta época, finalización del curso lectivo, donde los menores se encuentran ya en sus casas, aumentan los incidentes principalmente intoxicaciones, caídas, traumas, quemaduras por líquidos calientes principalmente. Muchas veces nos sale caro buscar lo más barato, pero sí tratar de que sea una persona responsable, una persona que esté al tanto de los menores de edad principalmente. esté encima de ellos para evitar ese tipo de emergencias, que al final es lo que sucede. Tendría que dejarlo con alguien mientras trabaja. ¿Y en el caso de su hija, qué es lo que hace? Mi hija, igual, ella si tiene que trabajar lo deja con una niñera. ¿Y en el caso, bueno, principalmente contamos con tías, primas, más que todo así? Nosotros nos organizamos primero que todo, ¿verdad? Principalmente conseguir una buena niñera que quede en casa, ¿verdad? Porque en esos son los métodos principales que uno busca una persona responsable, que tenga una edad adecuada para el cuido hacia un niño. Ni pólvora, ni en la cocina, ni en el carro sin cinturón de seguridad. Sea bajo su cargo o el de alguien más, evite que su hijo deje las clases este mes para acudir a un hospital. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. No solamente se trata de quién cuida a su hijo, sino también de qué artefactos o aparatos, dispositivos le va a dar usted en la época navideña. Porque también el uso de bicicletas, patinetas, patines y otros artefactos que podrían, si no se realiza una supervisión efectiva de estos aparatos, ocasionar un accidente a estos menores. Y hay que evitar a toda costa de que pasen la época navideña en una sala de un hospital. La información que les traemos desde Heredia. Ustedes continúan con más información. Ustedes continúan con más información.